Y en el municipio de Loíza, la comunidad celebra las tradicionales competencias amistosas con música de bomba y plena. En esta ocasión, los barrios del mencionado pueblo anunciaron un acuerdo de paz entre bandos contrarios en los que se han reportado incidentes violentos en el pasado. En la última fiesta de pueblo, el pasado año, hubo una masacre en la que murieron tres personas. Por tal razón, es de vital pertinencia el acuerdo entre las partes. Y en el municipio de Loíza, la comunidad celebra las tradicionales competencias amistosas con música de bomba y plena. En esta ocasión, los barrios del mencionado pueblo anunciaron un acuerdo de paz entre bandos contrarios en los que se han reportado incidentes violentos en el pasado. En la última fiesta de pueblo, el pasado año, hubo una masacre en la que murieron tres personas. Por tal razón, es de vital pertinencia el acuerdo entre las partes. ¡Suscríbete al canal!